La inscripción en una lista secreta de candidatos a alcaldes por los 153 municipios del país por el Frente Sandinista, que este viernes hizo el representante legal del Frente, Edwin Castro, generó inconformidad entre simpatizantes del FSLN en diferentes localidades del país. Chinandega, Niquinomo, Edrialejo, Corinto, Jalapa, Ocotal y Masaya son algunos de los municipios que hicieron sentir su descontento. En Masaya se oponen a la imposición de Orlando Noguera como nuevo candidato a alcalde por el Frente Sandinista. Y para conversar sobre este descontento, nos acompañan hoy en el estudio Verónica Rivera, militante del Frente, Freddy Gaitán Cano, combatiente histórico y hacer monje de la juventud sandinista. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Verónica, ¿podría usted explicarnos el descontento? ¿Por qué están en desacuerdo en la candidatura de este candidato que se dice que es del Frente Sandinista, el señor Orlando Noguera? Sí, buenas tardes compañeros, compañeras. Antes que todo, queremos mencionar que somos sandinistas, seremos sandinistas hasta que nos muramos, somos danielistas. Estamos, apoyamos 100% al presidente de la república, a la compañera Rosario Murillo, pero como mujer hacemos un llamado a la compañera Rosario Murillo por el descontento que tenemos. No estamos en contra del partido, no nos estamos dividiendo. Aquí está Don Freddy en una etapa del sandinismo, estoy yo en otra etapa del sandinismo y está Yasser en otra etapa del sandinismo. Estamos unidos. Aquí representamos a Masaya, donde estamos unidos y donde estamos totalmente en desacuerdo con la actitud de las autoridades de Masaya del Frente Sandinista. ¿Por qué el repudio no era? Porque no ha sabido realizar su gestión, porque no ha sido un buen alcalde, porque nos ha decepcionado como partido, nos ha llenado de vergüenza como partido, porque no ha sabido hacer las cosas que se proyectaron en la campaña, no ha cumplido nada, se ha dedicado a sus actividades personales. Y es por eso que nosotros no queremos esa persona más como alcalde, queremos una persona que cumpla, queremos una persona que trabaje por el pueblo, que trabaje por Masaya, que realice los proyectos que son necesarios para Masaya. Freddy, usted como combatiente histórico del Frente Sandinista, ¿cómo cataloga la gestión de Noguera? Es decir, está diciendo, Verónica, que él no ha cumplido con sus promesas, que no ha hecho el trabajo que ustedes considerarían que es oportuno para la ciudad de Masaya. ¿Cuáles son los fallos de Noguera? Buenas tardes al Canal 12 por permitirnos estar aquí en los estudios, y quería aprovechar la cámara en este momento para dar un saludo revolucionario, socialista, cristiano y solidario a nuestro presidente Daniela Ortega, a la compañera Rosario Murillo, para que sea escuchada lo que hoy venimos a estos estudios, de que la población de Masaya no está de acuerdo, que sea otra vez propuesto para alcalde al señor Noguera, porque en Masaya hay gente, combatiente, juventud, que puede asumir los cargos como está propuesto el compañero Jorge Luis Gutiérrez, con los nuevos candidatos que él lleva propuestos para concejales. Y, ve, hay que dar una oportunidad, yo respetamos, como decía la compañera, al ingeniero Noguera, pero la población de Masaya dice, basta ya, nomás Noguera, ve, y está propuesta para una marcha que no se sabe de qué día ni a qué hora, porque la población así lo está pidiendo, porque nosotros somos andinistas, como dice la compañera, yo fui combatiente histórico y lo sigo siendo, y sigo siendo analista hasta que ya sea nuestro último día, pues. Jesser, ¿por qué crees que el Frente Sandinista mantiene a Noguera? Bueno, hasta ahora no se conocen oficialmente las listas presentadas por el diputado Castro el viernes pasado, pero ¿por qué crees que lo mantienen a Noguera si hay este descontento que ustedes expresan? Bueno, según nosotros, el Frente Sandinista lo mantiene porque no conoce la realidad que se está viviendo en el departamento de Masaya, como tal, ya lo habíamos dicho, no soy el único joven en descontento en la ciudad de Masaya, sino que hay diversidad de jóvenes que están en el repudio de Orlando Noguera como alcalde nuevamente, ya nosotros ya no queremos más al ingeniero Orlando Noguera como alcalde de Masaya, porque aún a él no ha hecho sus trabajos como político que es como alcalde del municipio de Masaya, ya lo decía la compañera, no queremos más al ingeniero Orlando Noguera, la población de Masaya lo pide que no más Noguera, y como ya decía el compañero también, nosotros ya está provista una marcha, porque el pueblo de Masaya lo está pidiendo, la juventud de Masaya, inclusive me ha dicho, me ha preguntado en las calles que cuándo podría hacerse la marcha, aún no sabemos, pero nosotros le pedimos a la compañera Rosario, le pedimos al compañero Daniel Ortega que por favor escuche la voz del pueblo, porque nosotros ya no queremos más Noguera, somos andinistas, pero no Nogueristas. ¿Creen que el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo los va a escuchar, se va a hacer eco del descontento que ustedes han demostrado, y si eso no pasa, ¿cuáles son las medidas que ustedes van a tomar, Verónica? Ok, pienso que el presidente probablemente no sepa de la situación que se está viviendo en Masaya, es más, diría yo que estoy segura que no sabe de la situación que se está viviendo, se supone que hubo una encuesta, no hubo ninguna encuesta, no nos consultaron si nosotros queríamos que Noguera siguiera como alcalde, no nos consultaron, y se supone que hubo una encuesta, y dejamos claro, no hubo ninguna encuesta. ¿A ustedes tres no fueron consultados? No, ni a la población, en general no fue consultada. La vicepresidenta Rosario Murillo, y esto lo dijo ella misma, con sus propias palabras, dijo que 600 mil personas fueron encuestadas en el país, y con 457 encuestas. Ok, está bien, la compañera Rosario Murillo no dijo mentiras, ¿por qué no dijo mentiras? Porque las personas que están representando las autoridades del Frente Sandinista en Masaya, haciendo mención del chavo, él pudo haberle dicho y pasado una información ahí arriba, a la secretaría, falsa, de que se hizo una encuesta, como se rumuró, hubo rumores de que hubo una encuesta en Pancasán, en Siete Esquinas, y tal encuesta no hubo, así que eso es mentira, esa información fue falsa, se la pasaron a la compañera falsa. Nosotros somos los pobladores, nosotros somos la base sandinista, y nosotros decimos, no hubo una encuesta, no hubo tal encuesta. Nosotros teníamos propuesto a una persona, no por intereses personales, sino porque esa persona representa, vive, está dentro de la base, es de la base, y nosotros propusimos al compañero Jorge Luis Gutiérrez, esa era nuestra propuesta para alcalde, la cual fue apartada. Freddy, ¿usted está de acuerdo en que la selección de los candidatos del Frente Sandinista para las elecciones municipales sean a través de estas encuestas? Algunos critican y dicen que lo que está pasando en realidad es un dedazo, que están siendo impuestos desde la cúpula del partido. Así es, no se engaña, porque a mi parecer mío, como una persona de edad, el candidato debe ser propuesto por el pueblo, que es lo que pedimos para Jorge Luis Gutiérrez y sus concejales, pues. ¿Ves? Son personas que han trabajado por el Frente Sandinista, se han esmerado por el Frente Sandinista. ¿Ves? Y hoy aquí más estamos por eso, un repudio a nomás Noguera. No quieren a Noguera. Aquí nosotros representamos, estamos representando a la población de Masaya, que el 95% no quiere a Noguera. ¿Ves? Vaya gente dice que se va a obtener al voto, pero ahí perjudicaría a nuestro partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sí. Por eso le ha sido un llamado a nuestro presidente, que nos va a ver, de que oiga y que escuche estas peticiones y que se cumplan. En nombre de todos los combatientes que dieron su vida por esta revolución. Hubo una asamblea, ya a ser del partido, el Frente Sandinista, en la que se aprobó esta forma de selección de los candidatos, pero además se le dio la libertad al presidente Ortega de él, al final de cuentas, decidir. ¿Ustedes fueron convocados a esa asamblea? ¿Participaron en esa asamblea? No. No, ninguno de nosotros. Ninguno, no. Inclusive, han estado utilizando la frase de Sandinistas, este, disciplinados. Pero si somos sandinistas, disciplinados, tenemos que saber la disciplina que debemos de tener en cambio a nuestras autoridades en Masaya. Hay muchos que dicen que hay que votar por lo que el partido ponga, pero no. Si en este caso, obviamos y miramos lo que está sucediendo en nuestro municipio, como Masaya, que no estamos viendo el cambio en Masaya en sí, entonces nosotros no estamos haciendo sandinistas disciplinados, sino simplemente estamos viendo por algo que está haciendo, como ya lo decíamos, como el dedazo, poniendo, imponiendo a las autoridades. Nosotros lo que queremos es que se escuche la voz del pueblo para poner estas autoridades municipales en el municipio de Masaya. Y si se mantiene este sistema de imposición de candidatos, ¿vos dirías que actualmente hay democracia dentro del frente sandinista? No habría. No habría. ¿Por qué? Porque nos están imponiendo algo y el pueblo de Masaya, si bien es cierto, sabemos que es un pueblo 100% sandinista y ellos lo han dicho, vamos a retener el voto si el ingeniero Orlando Noguera va en las elecciones municipales de este 2017. ¿Qué pasaría si ustedes mantienen su reclamo? Han informado de que están planificando una marcha, van a mantener la protesta, hay protestas en otros municipios del país. ¿Qué pasa, Verónica, en Masaya si Noguera se mantiene como candidato? No vamos a votar, no votaremos, somos sandinistas, no votaremos, no estamos divididos, están afectando al partido y estamos conscientes de eso, por eso nosotros venimos aquí, para que sea escuchado, para que el presidente nos mire, para que la compañera Rosario Murillo se dé cuenta de la situación real que está viviendo Masaya, que no son ellos, no le echamos la culpa al presidente ni a la compañera Rosario Murillo, en ningún momento, sino que son las autoridades que están delegadas por el partido en Masaya. No votamos, castigamos a Noguera, así como lo pusimos, así le quitamos el voto, lo castigamos. Como combatiente histórico, Freddy, si tuvieras enfrente al presidente Ortega o la vicepresidenta Rosario Murillo en este momento, ¿qué le dirías? Bueno, como no te digo, yo le diría como al presidente Ortega de que el pueblo toma sus decisiones y que dice no queremos a este alcalde, tiene que ser escuchado por él. Yacer, ¿cuál es la posición de la juventud sandinista? Se ha criticado mucho la juventud sandinista de que no hay voces críticas dentro del movimiento frente a las decisiones que se toman y que terminan afectando a los jóvenes. ¿Cuál es la situación de la juventud sandinista en Masaya? Pues como la juventud de Masaya hay represalias hacia el ingeniero Orlando Noguera, nada más que no se quieren dar a conocer esta represalias por temor alguno que les vaya a pasar algo, pero sí la juventud está en descontento. Hay parte de la juventud sandinista en Masaya que está en descontento y digo porque ya me lo han informado muchos compañeros que están en la juventud sandinista en el municipio de Masaya. Así que para Masaya la juventud como ya le decía en las redes sociales se ha visto que han pedido inclusive una marcha una marcha en contra el ingeniero Orlando Noguera para estas elecciones. Lónica, ¿cuáles son las grandes necesidades que tiene Masaya y que según ustedes no fueron resueltas durante la administración de Noguera? Hay muchas necesidades pero las principales son cuando llueve Masaya se inunda, hay barrios donde el agua se mete a las casas, las calles malas, muy pésimas, las construcciones que se van haciendo tienen mala calidad, hay calles que tienen mucho tiempo que no se han reparado, hay caminos, las comarcas no le dan ninguna asistencia, entonces son esas cosas sobre todo de la zona de la agricultura donde los caminos deben de estar buenos, donde deben de estar excelentes porque los campesinos sacan su producción para Masaya, ¿cómo es posible que no se les dé mantenimiento y si se les llega a dar mantenimiento es mala la calidad que se llega a dar? Eso no es posible, eso no puede continuar y en eso es que estamos descontentos. Entre eso hay muchas, varias necesidades que tenemos que si nos ponemos a mencionar no terminamos con eso, pero son esas las más importantes que tenemos, niños huelpeas que nadie les hace caso, que como alcalde debería de llegar y poner un centro o coordinarse con otras instituciones, colegios que se sientan en una silla, los colegios públicos en una silla se sientan dos niños a veces porque no hay silla, él como alcalde debería de coordinar con las instituciones correspondientes para ver en qué se puede ayudar, debería de estar al tanto de las necesidades que tiene la población, como alcalde no puede solucionar todo, ¿verdad? Obviamente, pero sí puede hacer las coordinaciones, sí puede llevar la gestión allá arriba y decir tenemos necesidades en base de esto, en la alcaldía no lo podemos resolver, necesitamos la coordinación con otras instituciones, esas son las cosas que se debe dedicar un alcalde y nosotros preguntamos qué ha hecho o no era por nosotros, dónde ha estado o no era la gestión de él, no es que lo estamos repudiando solo por repudiarlo o que queremos que lo cambien solo por cambiarlo, sino porque lleva dos periodos trabajando y cuál es el trabajo que ha hecho, cuáles son los resultados que ha habido. Los mismos comerciantes, ya lo habían dicho, anteriormente se había hecho una marcha, los comerciantes de Masaya vinieron hasta cierto punto de Managua y fue vergonzoso que el alcalde de Masaya no haya dado respuesta alguna, sino que tuvieron que ir autoridades de Managua a resolver el problema que realmente tenían los comerciantes. Así es. Esa es la situación que se vive en Masaya, nosotros les vamos a estar dando seguimiento a la posición de ustedes sobre el futuro candidato del Frente Sandinista para el alcalde por la localidad. Muchas gracias, Yasser, Verónica y Freddy. Gracias a ustedes, pero quería decir que vive el Frente Sandinista, que viva nuestros héroes y mártires, que viva toda la población de Masaya. Gracias. Viva. Gracias, por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.